Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo de mi canal y bueno, en el día de hoy vamos a tunear este pedazo de magna que es el Pegasi o Siri, de acuerdo, que es un carrazo donde los haya. Lleva ya bastante tiempo en el GTA, pero madre mía, o sea, yo creo que ha sido los coches que más cariño le he tenido en este juego, aparte del Centorno, que también lo tengo que tunear pronto. Pero tenía ganas de traeroslo porque muchos de vosotros os estáis comprando coches así, antihuetes, bueno, este también lleva ya sus años en el juego, pero hostias, es que es la hostia este coche, me encanta. Así que nada, vamos a ver lo del Pegasi o Siri junto al T20 y al Centorno diría yo que son los coches que más caña le he dado en este juego. Pero fijaros, tío, esto cuando salió, justamente creo que salió primero el Pegasi o Siri, luego salió el T20, algo así, o sea, fijaros qué coche más bonito, o sea, espectacular. Así que nada, vamos a tunearlo corriendo, vamos a meternos en el taller, no te salgas compañero. A ver, voy a enseñar algo, el precio de esta bestia. Es que no sé dónde está, a ver, Pegasi o Siri, si ya lo digo que lleva bastante tiempo, fijaros si han sacado ya coches de por medio. Pero bueno, yo creo que os tengo que traer la hostilidad de todos los coches del juego, a ver, yo creo que está más para abajo, está más para abajo. A ver, Project, vale, primero ha salido el Pegasi o Siri, de acuerdo, que tiene un precio de 1.950.000 pagos. Y luego celebran sacarnos el Project 20, en la segunda actualización del Diner Sucio, de acuerdo, pero es que fijaros, me encanta este coche. A ver, venga, vamos a tunearlo, vamos a meternos acá en el taller, vale. A ver, blindaje lo voy a meter y el 80%, freno, le meto unos frenos de carreras, parachoques, parachoques frontales. A ver, ¿qué me tienes por aquí? Vale, lo voy a poner el de parachoques frontales, lo voy a poner splitter de calle de carbono, de acuerdo. Parachoques traseros, pues le pongo esto, difusor trasero de carreras, madre mía, William, ¿cómo está el coche este? Es que está guapísimo, tío. Motor, le pongo mejor nivel 4, escape, a ver, ¿qué escape me tiene esto? Guau, a ver, guau, le voy a poner escape con punta cromada. Esto de aquí vamos a echar la casa por la ventana, guardabarro, le voy a poner aletas con tomas. A ver, guau, chaval, qué guapo, el guardabarros, tío, está muy guapo. Clashon, le pongo estándar, voy a poner este de payaso, vale. Le pongo luces, le pongo faros, de acuerdo, se lo voy a poner en color rojo, ¿dónde estás? Rojas, de acuerdo, 53.000 pavos, venga, ya las tenemos. Kits de neón, diseño de neón, delante, atrás y laterales, color de neón, pues lo pongo rojo, rojito, eso lo voy a poner. Me falta matrícula, a ver, le pongo esta, la mía, la personalizada, pintura, color principal. Le vamos a poner un metalizado, vamos a buscar un rojo torino. A ver, rojo torino, de acuerdo. Lacrado, a ver, ¿quién lacrado le puedo meter, brother? A ver, voy a poner así de lateral. Uy, el salmón le queda teta, compañero. ¿Qué me puedo encontrar por aquí? Me gustaría como un color fluorescente, rojo fluorescente para este coche azul de carrera, le queda bastante bien. O sea, yo lo estoy viendo desde este área y, hostias, pero, a ver, ¿de aquí dónde lo puedo ver? Vale, un color, a ver, blanco hielo, yo, o el blanco hielito, le dejamos un blanco hielito, ¿no? Yo creo que es el color que más chulo le queda. A ver, ¿rojo torino? ¿Rojo torino y rojo torino? No, no. A ver, este me gusta, o sea, un rosa fuerte, tío. O sea, blanco hielo, rosa fuerte. Yo creo que nos... ¿Con cuál nos podemos quedar? A ver, ¿dónde está su blanco hielo? A ver... Que no me lío yo por aquí. Tenemos ahora... Uf... Es que está muy guapo, ¿eh? ¿Así? Está muy guapo, pero con el rosa fuerte también liquida esto, chaval, que flipas. A ver, rojo... ¿Dónde estás? No sé. Yo creo que me voy a quedar con el rosa fuerte, chavales. Vale, esto lo tendríamos ya hecho. El color secundario lo ponemos un... Un... A ver, el mate negro, ¿cómo le queda? Dios. Hostia, le queda muy bien, ¿eh? A ver, el mate en clásico... A ver, ¿dónde estás, brother? A ver, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más, chavales? A mí me gusta, desde luego, el mate, tío. No sé. Estoy... El mate le queda guapísimo. No, tío. Venga, ahora vamos a dejar un mate negro, ¿de acuerdo? Este ya lo tendríamos hecho. Faldones. A ver, faldones de carbono. Faldones color secundario. Se voy a poner de color secundario. Alerón le pongo este o este. Venga, lo voy a meter este. Alerón de carreras. Porque este lo veo muy grande, ¿no? Este está muy grande. Vale, le ponemos alerón de carreras. Vale. Transmisión. Le ponemos transmisión de carreras. Turbo tuneado. Ruedas. Tipo de ruedas de lujo. Le vamos a poner al cheta RR. Y el coche a volar, ¿de acuerdo? A ver, cheta RR. Entonces lo tendríamos ya puesto. Vale. El color de las llantas. Las ponemos en negras. Neumáticos. Neumáticos personalizados. Mejora de neumático. Antibalas. Humo de neumático. Se lo ponemos en rojo. Y por último nos quedaría ya las ventanillas. ¿De acuerdo? A ver, de limusina. Madre mía, chaval. Qué bestialidad de carro. O sea, impresionante, chavales. Impresionante. Me encanta. Dios. Qué cosa más bonita, chavales. Es que flipáis. A ver, limusina. Así que nada. Ahora vamos a salir de la arena. Vamos a darnos una vueltecita para probar nuestro Pegasi Osiris. Que ya os digo que... Fua, chaval. Fijaros qué cosita. O sea, ha sido un tuneado rápido. Pero es que desde luego está cremísima. O sea, me encanta este coche de toda la vida. Y es que fijaros cómo se maneja esta mierda. Es una locura. O sea, es un coche caro. Vale. O sea, tenéis ahora mismo el Reaper. Yo este lo compararía con el Reaper. O sea, o con el Krieger. Yo diría que este sería el modelo antiguo del Krieger. A ver, entenderme bien. Porque en mi canal hay mucha gente que entiende de coche. Yo diría que si yo comparo un coche como el Krieger ahora mismo. Como de hace unos años. O sea, sería el Pegasi Osiris. Y ahora mismo yo no sé si se llevan... O sea, el Krieger y el Pegasi Osiris ahora mismo se llevan de la mano más o menos. Es que fijaros. Es que me acuerdo que este coche tenía una manejabilidad impresionante. O sea, es una locura de coche. El precio elevado. Pero bueno, creo que es mucho más barato. O sea, como 800.000 pavos más baratos que el Krieger. Y la verdad es que... No sé, yo os lo aconsejo. Que si tenéis pasta, pues que os compréis este coche del tirón. Porque merece la pena. O sea, es un coche que va súper bien. Y aparte está muy guapo. Así que nada, vamos a darnos otra vueltecita. Porque es que me encanta conducir coches así. Ya os digo, os tengo que subir carreritas con los coches que vaya tuneando. Perdonadme. O sea, el fin de semana jugaré alguna carrerita. Y así pues ya tenéis la prueba. O sea, lo veo bastante factible el hecho de que tuneé un coche. Y luego diga... Hola Maribel, venga. Ahora haz unas carreritas. Pues eso. Es lo que mola. Dios. Madre mía, que tope. Bueno chavales, pues aquí tenéis el vídeo de hoy. Espero que haya gustado bastante. Ya veis que es un tuneado rapidito. A ver, le voy a quitar las luces, tío. Porque me está rayando un poco, de acuerdo. Vale. Hostia, las largas están guapísimas, eh. Las largas están muy guapas. A ver, vamos a meternos por aquí. Por aquí, por aquí. Y la verdad es que la conducción, tío, de este coche es que es impresionante. Impresionante, tío. No sé, la verdad es que... Dios, qué locura, tío. Qué locura de coche, tío. O sea, yo me acuerdo en las carreras, cuando yo me compré este coche, no mucha gente tenía esos dos millones de pagos, de acuerdo. Y es que flipáis, flipáis todas las victorias que he podido conseguir con este coche. O sea, yo podría comparar este coche con el CRIE, como he dicho antes, pero también con el T20. Es que, no sé, este coche se llevó al Centorno, porque hasta entonces el Centorno era el rey del Mampo. O sea, tú tenías un Centorno y, madre mía, flipabas en las carreras también. Pero bueno, salió este coche y este coche dijo al Centorno, venga, hasta luego, compañero, que he llegado yo y flipáis. Es que la aerodinámica que tiene, la potencia, la fuerza, o sea, es una maldita locura de coche, chavales. Este fue el coche del 2015, yo creo que fue uno de los mejores coches que sacaron en el 2015 de GTA V Online. Bueno, pues después del tostón que os acabo de meter, pues ahora vamos a ir a guardarlo, de acuerdo, chicos. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este tuneo. Darle like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, compañeros.